Noche de Navidad Que es noche de alegría Para tanta María Que crees padre en el portal Que es noche de agonía La noche de Navidad Duermas la nana Hijo del hombre pobre Abre tus ojos y abre tu grito al mundo Y hazlo despertar Que lo cante en manos de cantos De promesa y Gregoriano Oh, me acuerdo ¿Dónde estás? ¿Dónde está la alegría? 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 Cóarrass ¿Dónde está la alegría? mientras se unge la tierra. ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está la alegría? Hemos hecho de la Navidad el llego de Maridad que contigo el rector que contigo el rector ¡Oh, de nuevo! ¿Dónde está? ¿Dónde está la alegría? Hemos hecho de la Navidad el llego de Maridad que contigo el rector ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!